La empresa Ingeniería de Proyectos de Mecanización y Automatización de Sistemas Limitada, INPROMAS Limitada, con 34 años de existencia, ha desarrollado tecnología propia y se ha especializado en el diseño, fabricación e instalación de sistemas permanentes para la limpieza y mantenimiento de fachadas de edificios de altura, desarrollando los sistemas para los proyectos más importantes de edificación en altura en Chile y otros países de la región. Visítenos en www.impromas.cl INPROMAS, Equipos para Trabajo en Altura